Respecto a la gestora en Valencia, me remito a lo que ha dicho la presidencia en Valencia, Isabel Bonich, porque efectivamente es allí el partido el que decide la creación de esa gestora y, por tanto, son ellos los que han puesto voz a este asunto. En relación a los contactos con las diferentes formaciones políticas, también creo que la respuesta es muy clara. La respuesta es tan clara como que la repite el Partido Socialista a diario y, de momento, la respuesta es no es no. Y nos sorprende, efectivamente, que un partido que confiere la capacidad de respuesta después de unas elecciones a unos miles de simpatizantes del Partido Socialista, insisto, con todo el respeto que nos profesan, no confiere esa misma capacidad de diálogo a siete millones y medio de votantes, que también, supongo que con todo el respeto, tendrán una opinión y que, por tanto, del resultado de sus votos hay una opción, que es la ganadora de las elecciones, que es el Partido Popular y que necesita también de esa interlocución. Ojalá esa interlocución se pueda producir lo antes posible. Hoy, en la política del año 2016, hablar entre partidos distintos ya no es una opción, es una obligación y lo es de todos. Los políticos que no entiendan este mensaje de las urnas tienen un grave problema para ejercer la política y creo que es un mensaje que tendrían que mirar también en la dirección del Partido Socialista. La posición que mantiene el Partido Popular es que a la investidura hay que acudir con los respaldos suficientes. El debate de investidura no es el debate sobre el Estado de la Nación. El debate de investidura es un procedimiento para que aquel candidato que tiene los apoyos necesarios pueda explicar el programa de gobierno que quiere alcanzar con esos apoyos necesarios. Y por eso, la situación en este momento es de ofrecimiento a que el mensaje contundente de los ciudadanos en las urnas se refleje en una actitud en positivo de los partidos políticos en nuestro país. La mayoría de los ciudadanos han votado en moderación y quieren un país estable. Nosotros entendemos ese mensaje y por eso, insisto en esto, trasladamos esa reflexión a nuestra manera de tomar iniciativa política. ¡Gracias! ¡Gracias!